Estar acá con nuestros chicos, con nuestros compañeros a la hora que sea más cómoda para ellos. Bueno, mira, hoy, ¿qué vamos a hacer? Hemos tenido un concurso de casos y tenemos varios casos, ¿sí? Que nos pasaron nuestros estudiados y la verdad, mayor parte nos pasaron nuestros estudiados latinos. Esto dice mucho de ellos porque, sí, saben compartir las cosas, saben compartir experiencias. Eso me alegra mucho. Bueno, hoy vamos a revisar un caso de Google Ads con una dieta para América Latina, para ser exacta, para Perú. Es Macha Slim. La verdad, tuvimos, bueno, la verdad tuvimos dos casos de Google Ads, pero uno que era de Paul y otro era de otro chico, pero, bueno, no nos terminó de enviar toda la información, así que nos fue. Bueno, vamos a invitar a Paul. Acá tenemos Marcos, nuestro menor marco, que está en Argentina, sí. Y vamos a invitar a Paul. Paul, ya, ya te vi, ya te vi. Y vamos a ir viendo tu caso para que nos cuentas cómo lograste llegar a un rol de 218% con esta oferta en tres meses. Ya, ya, ya te vemos. Hola, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se dice Paul o Paul? Paul. 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 Escribe Paul. Bueno, está bien. Esto es bueno porque nosotros con Marcos antes de empezar el stream, como que, bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo es correcto? Qué pena contigo. Bueno, hoy tenemos las personas que nos están escuchando en vivo, pero también tenemos las personas que van a escucharnos en grabación, en la grabación de este video. Bueno, bueno, Paul. Ya, todo eso en tus manos, cuéntanos un poquito más sobre tu caso. ¿Por qué Google Ads? ¿Por qué esta oferta? Sí, te escuchamos. Un poquito, la escucho, pero sí se escuchó. Ya, yo creo que ahí está mejor, ¿no? Ah, sí, sí, se acerca. Sí, así está mejor. Ya, sí, bueno. Para empezar, Google Ads es una buena opción para ofertas que ya están en una etapa madura. ¿Por qué? Porque ofertas nuevas todavía no tienen búsquedas en Google. Entonces, este producto, por ejemplo, Matches Lean, es un producto que ha alcanzado su etapa de madurez y ya tiene buena cantidad de búsquedas en Google. Entonces, es un producto ideal para promocionarlo ahí, buscar tráfico ahí, ¿no? Porque si yo pongo una oferta de un producto nuevo, lógicamente que no voy a tener tráfico porque nadie lo conoce, nadie lo va a buscar en Google. Entonces, ofertas como este tipo de Matches Lean, Matches Suri, otras ofertas más, por ejemplo, Magicoa también ya está entrando en una etapa de madurez y se podría también en unos meses empezar también a testearlo ahí en Google Ads, ¿no? ¿Cómo tú entiendes, por ejemplo, Matches Lean, sí, ya está en su etapa de motores, Magicoa todavía no, pero cómo te vas a entender que, bueno, ya, ahora se puede lanzarlo con Google Ads? Una herramienta bastante útil es, no sé si ustedes han escuchado del Google Trends. El Google Trends es, bueno, mire las tendencias de las búsquedas en Google. Entonces, ustedes pueden buscar el nombre, ponen Google Trends en el buscador y les va a salir la página. Van a ver cuál es la tendencia y van a ver cuál es el volumen de búsqueda. Entonces, prueban varias ofertas y ven las que tienen, las que hayan alcanzado un volumen bastante aceptable. Por ejemplo, Matches Lean ya ha alcanzado ahorita más de 5,000, si no me equivoco, 5,000 búsquedas al mes. Entonces, ya es una oferta que se puede... En Perú, en Perú, sí. Entonces, es una buena herramienta que utilicen, me olvidé de ponerlo en el caso, pero se podría agregar. Entonces, usar esta herramienta, ¿no? Google Trends, cualquier oferta, por ejemplo, que ya ustedes vean que está alcanzando su madurez de aquí, no sé, de repente Magicoa, en algunos meses más, pueden ir midiendo y ver cuál es tu volumen, ¿no? Entonces, ya va a llegar un momento en que ya se puede... ¿En qué momento? ¿Cuántas búsquedas al mes tiene que tener una oferta? Yo recomiendo más de 2,000 búsquedas al mes, ya es un buen volumen. Un buen volumen. Por ejemplo, productos anteriores que ya pasaron su etapa de madurez y que ya salieron del catálogo, como por ejemplo Rechiol, también llegó a tener un volumen alto de búsquedas. Oino Yalurón, llegó a tener cerca de casi 8,000 búsquedas al mes, ¿no? Incluso hoy día hay gente que sigue buscándola y la sigue bucleando, a pesar de que ya no está en Adcombo, ¿no? Pero la idea es buscar nuevos productos, ¿no? Nuevos productos que estén comenzando a hacerse conocidos y gente empiece a buscarlo, ¿no? Entonces, más adelante voy a, en el desarrollo del caso, les voy a explicar las palabras clave que son ideales para convertir, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, ojo chicos, ¿cuál está hablando de Perú? O sea, 3,000 búsquedas es para Perú. Igual, claro, que si van a ver, por ejemplo, en México va a haber mucho más. Y si van a ver, por ejemplo, en Rusia va a ser mucho menos, ¿sí? Claro, depende también de la población del país. En México es mucho más. También tienes buena cantidad, deben ser más de 5,000, ¿no? Es cosa de revisar, ¿no? Cada por país, ¿no? Paul, una consulta. Ahora, algunas afiladas me preguntan si cuando eliges una oferta y chequeas el precio de venta, si eso lo comparas con los salarios regulares en ese país o no tiene nada que ver. La verdad que no me fijo tanto en eso, ¿no? Porque yo ya asumo que el precio está relacionado con el ingreso promedio del ciudadano, de la persona del país, ¿no? Es como, por ejemplo, yo soy de Perú y veo que el producto está en una relación, ¿no? Entonces, y yo ya he hecho el cálculo en algunos países, por ejemplo, en México y en Colombia, y la proporción del valor del producto con el ingreso promedio, el salario mínimo, ¿no? Es casi igual, ¿no? La proporción. Entonces, yo ya doy el porcentaje de que... ¿Más o menos? Exactamente, el 10%. Exactamente. Entonces, yo ya asumo que en el resto del país debe ser igual, ¿no? Entonces, ya lo salí de la duda haciendo los cálculos con esos tres países y ya en los demás países debe ser lo mismo, ¿no? Perfecto. Si quieres, vamos avanzando. Entonces, chicos, mira, la campaña duró en julio, agosto, septiembre, tres meses. Tres meses. Bueno, sigue, perdón. ¿Cuál es todo tuyo? Sí, tres meses. Y, bueno, otro inconveniente, bueno, yo aquí, ¿cuál es la landing que escogí? Porque, bueno, me pareció una de las, era una de las top que salía en el bot y me gustó. Y, aparte, otra cosita que también tuve en cuenta. Sí, es la landing de la bot, pero yo la he hecho en WordPress. Ahora, eso es una pregunta, bueno, que, algo interesante porque normalmente la mayoría, yo también trabajo con mi servidor y subo directamente la landing al servidor y ya está, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que el principal problema, no sé si le va a pasar a la mayoría de personas que también, afiliados que hacen Google Ads, es que Google Ads banea, o, perdón, rechaza anuncios. Entonces, rechaza muchos anuncios, muchas veces no sabemos la razón y el principal motivo que ponen es código malicioso o código, el mensaje es ese, ¿no? Código malicioso. Entonces, rechazan bastantes anuncios y a mí me pasaba y yo, yo le trataba de limpiar el código lo más que pueda para que no haya código algún, de repente algún código raro que ellos tomen como código malicioso y me rechazaban el anuncio. Igual me lo rechazaban, ¿no? Entonces, yo comencé a probar, a hacer varias pruebas y llegué a la conclusión de que lo que ellos rechazan es el formulario de la API de Adcombo que te manda a la página de Order.php. Entonces, es lo que yo, con las pruebas que he hecho, ¿no? Ajá. Ellos lo toman como que uno es, no sé, la redirección, claro. Bueno, el formulario está en el HTML incrustado como un script. Entonces, yo asumo que debe ser eso que lo toma, como que uno está jalando información, entonces, información personal del usuario. Entonces, no sé si estará en contra de sus políticas. Pero, bueno, lo que yo hice fue ya no usar ese formulario que me da Adcombo, el script que está en las páginas que nos dan. Entonces, lo que yo hice fue hacer la siguiente prueba. Hice la página en WordPress. Igual, tal como está, le voy a mostrar cómo se hace. Aquí está detallado. Hice la página en WordPress y puse un formulario. Bueno, yo lo hice con un plugin que se llama el Trim Architet. Pero pueden usar cualquier plugin que haga formularios. Igual les va a servir, ¿no? Entonces, con este plugin yo mando los datos usando la API, pero ya no uso la API. En el script que manda a Word. Ajá. A ver, para verlo. Ajá, a ver. Claro. Realmente vos lo buscas directamente dentro de WordPress y lo instalas. Sí. A ver. Sí está el caso en la pantalla. Bueno, sí. Debe estar justo en WordPress. A ver, para verlo. Ya. Ya. Ahí ya lo veo. Ya, a ver, mire. Ah, bueno. Es que acá como que hay un link de este plugin, pero creo que tú lo ves directamente desde el WordPress. Claro. Mire. Mire, ya. Sí. Y yo lo que hago, mire. Primero. El WordPress se le puede... Todo el landing... En un mes, yo lo pego en la página de WordPress, pero como código HTML. Ya, ahí se ve. La página de WordPress, donde dice oferta. Ahí está. Ajá. Ahí está, ya. Este es WordPress. Ya, entonces. Lo que está subrayado en rojo es para darle la opción de ponerlo como editor de código, ¿no? Ya, entonces. Entonces, yo copio todo el HTML de la página y lo pego aquí en WordPress. Ya. Lógicamente, primero le saco la parte del formulario. ¿Eso te evita tener que usar Elementor en WordPress? Eh, sí. No. Se puede usar, pero... Se puede decir. Lo pueden usar, ¿no? Pero yo lo hago así y la verdad que no he tenido... Me ahorro varios pasos, ¿no? Elementor, sí. Es un poquito pesadito el plugin. El... El... Paquetador. Este... Yo también lo he usado, pero es mejor así, ¿no? Entonces, más ligero. Eh... Lo pega... Claro, antes de pegarlo, hay que sacarle el script del formulario. Eh... Acá tienes cómo se ve este script del formulario. Yo creo que no, no lo tienes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí tienes. A ver. No, creo que no. Creo que me dice que pasaste ahí. No, mira, el que está, el formulario, es el que está... No. Es el que está en la página de... Más abajo. Claro, ese es el código del HTML. Ahí, ahí. Ya, mira. No, ya, eso que está ahí. Ya, una vez que pegamos el código de HTML, la página, pues, no va a quedar un poco fea, porque tenemos que copiar el SCS. Entonces, lo que hacemos es, donde dice personalizar, la parte de personalizar, SSS, ahí vamos a copiar el archivo que nos da AdCombo, donde está todo el código SSS, y vamos a copiar todo ese código ahí. Entonces, apenas lo copiemos, nos va a dar todo el estilo que tiene la página, para que se vea bonita, todo el tamaño de letra, todo para que la página se vea bien, ¿no? Fíjate que es una buena estrategia, porque, o sea, normalmente paso lo que vos dices, si tomás el código, por ejemplo, agarrás el index.html, le copias el código y lo pegás en WordPress, te sale medio feo, pero si aparte le pegás... Te va a salir solo texto. Sale puro texto nada más y se ve feo. Ahora, hay que hacer tres pasos importantes. Primero, el HTML, pegarlo sin el script, perdón, sin el script del formulario, sin el formulario que manda a OrderPHP. Luego, el segundo paso es pegar el CSS, el CSS donde van a estar todos los estilos. Y el tercer paso es pegar todas las imágenes, ¿no? En WordPress. Todas las imágenes, vemos que después de... ponemos todas las imágenes que también nos la da Ad Combo en el archivo comprimido, en la carpeta IMG, o en otras aparece la carpeta Image, ¿no? Entonces, normalmente es la carpeta IMG donde están todas las imágenes, las pasamos a WordPress, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos nuestra página y nos quedaría igual que pegarla directamente en nuestro servidor, ¿no? La ventaja ahora va a ser de que vamos a tener un formulario. Vamos a hacer un formulario. Una vez que ya tenemos nuestra página, vamos a hacer un formulario con cualquier plugin que haga formularios. Como les digo, yo uso el Team Architect, pero pueden usar cualquiera. Hay uno que se llama ContactForce. No, buscan en el buscador de plugins un formulario. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer con el formulario? Van a crear un formulario con... Antes, quiero mencionarles que vamos a usar... Como no vamos a usar el API usando el OrderPHP, vamos a usar el API que tiene en forma de URL, ¿no? Yo ya he visto varios afiliados compañeros que lo usan. Es este, ¿verdad? Ese código, ajá. Ese código está en azul. Perdón, aquí se ve en rojo. Ese código también es la API, pero está en forma de URL, ¿no? Entonces, ustedes ven que ahí están los datos del código del afiliado, el código... Bueno, para poner los campos de nombre y teléfono. Acá está el name. Ahí debe ser el nombre. Acá viene... Bueno, eso. Claro, está la oferta, el país. El teléfono, oferta, el código de país, base URL, no sé, es tu dominio de donde tú estás corriendo. Claro, el dominio. Precio, referencia. Google Ads. El precio y la referencia, ¿no? Y el IP, que también lo saca automáticamente con este, lo que lo saca por cada cliente, ¿no? Entonces, yo se crea un formulario con dos campos, ¿no? El nombre y el teléfono, ¿no? Y un botón, que es el botón que va a enviar los datos. En este caso, yo le puse pedir matcha, ¿no? Ahora, siempre los códigos, los formularios, la mayoría, por ejemplo, este que es de TrinArchitect, tiene una configuración e integración, que aquí sale como setting and integration, que es para, una vez que ya está diseñado la forma que va a tener, en este caso, por ejemplo, nombre, teléfono y pedir matcha, yo ya sé que voy a pasar esos dos datos. Voy a esta parte que dice setting and integration y, sencillamente, voy a escoger la opción que dice mandar los datos a una, a custom URL, a una URL personalizada, ¿no? Entonces, ahí es donde yo voy a poner. Ajá, es la API. Ajá. Exactamente, ¿no? Voy a mandar los datos ahí y al momento que mande los datos ya me va a generar la orden, ¿no? Entonces, ya va a aparecer, me va a mandar. Ajá, ¿de dónde sacas la API para los afiliados nuevos? ¿Dónde la copias? ¿De dónde? La copio, bueno, yo la copié, hay un manual de documentos de Acombo, donde está detallado. Yo lo voy a ver, por ejemplo, si lo encuentro aquí. ¿Dónde está toda la documentación? Ahí también está detallado esa API URL. Sí, la podemos compartir. Normalmente yo la paso a los afiliados que la piden, paso a toda la documentación. O sea, básicamente, ahí tenés la API y el modelo y vos lo personalizás según tu parámetro. Sí, claro. Sí, claro. A ver, igual te la puedo enviar. Yo eso sencillamente la busqué en Google porque en un anterior video de un afiliado en un evento lo mencionó y ahí es donde también entra esa página donde está toda la documentación de Acombo detallada. Y ahí, pues, explorando. Y ahí, pues, explorando. Público, muy bien. Antes era una documentación interna que pasamos para los afiliados en privados, todos los que les conocemos. Y eso, bueno, está bien. Bueno, ahí te la voy a enviar para que lo tengas. Ahí lo encontré. Si quieres, después lo compartes en el chat, no hay problema. Sí, lo voy a poner en el chat ahorita, que ahorita lo voy a encontrar. Pero ahí está todo eso explicado muy bien detallado en esa página. Está en inglés, pero fácilmente se puede traducir con el mismo Google Chrome, ¿no? Genial, genial. O sea, no está muy complicado porque, o sea, mucha gente se complica con la instalación de la API porque intentan hacerlo, ¿viste?, a nivel código. Pero con esta herramienta, con WordPress, se ve bastante sencillo porque pegas más que nada el link. Sí, es bastante sencillo. Y me he dado cuenta, bueno, que en este caso, como no se está usando el código de JavaScript, Google no rechaza los anuncios. Entonces, yo, o sea, haciendo de esta forma, no he tenido rechazos. Porque antes me corrí en dos días y el motivo del código es malísimo, ¿no? Entonces, haciendo de esta forma, no he tenido problemas ahorita. Sí, entonces, es una buena opción para correr ofertas así en Google Ads. Lo único que, bueno, sencillamente, lo que sí hay que ponerle, más adelante voy a explicar, es el tag de Google para que haga el seguimiento, ¿no? Es lo equivalente al pixel en Facebook, ¿no? Sí, eso es algo que también preguntan mucho algunos afiliados de dónde se pone el pixel de Facebook, de dónde va, cómo se pega, de dónde se obtiene. Sí, es bastante, sí, ahí lo pongo en el caso, es bastante sencillo. Pero para el caso de usando WordPress hay que también, ahorita lo voy a mencionar, miren. Ya, una vez que tenemos el formulario, ya tenemos, ya hemos conectado, ya hemos puesto el API en forma de URL para que lo redireccionen los datos ahí. Vamos a copiar, sencillamente, insertar ese formulario en nuestro código de nuestro WordPress, ¿no? Entonces, lo copiamos ahí y ya nos va a aparecer así como aparece acá en la landing, ¿no? Nos va a aparecer así, un formulario donde dice pedir match slip. Ajá. Eso. Exactamente, así. Entonces, y incluso sale un poquito ancho, para que esté todo el ancho y sea más llamativo, yo lo he puesto así, ¿no? Entonces, le he dado el ancho completo al formulario, ¿no? Para que sea más visible, ¿no? Entonces, ahí van a poner, una vez que el cliente o el cliente potencial ingrese su nombre y número de teléfono y le da pedir matcha, ya lo va a mandar a la orden, ¿no? Entonces, va a mandar sus datos directamente al API, ¿no? Ahora, luego ya viene el tema, una vez que ya tenemos listo el tema de nuestra landing, viene el tema de ya ir a configurar nuestra campaña, nuestra campaña de Google, Google Ads, ¿no? Entonces. Paul, al principio del caso de estudio, se mencionó una landing, pero no es que vos usaste esa landing, sino que te inspiraste en esa landing, es la que vos copiaste el código y la usaste. La usé, claro, como referencia, copié el código y lo usé para hacerla, replicarla en WordPress, ¿no? No usé directamente esa landing en mi servidor, ¿no? Fue como una referencia para, porque me gustó, todo era, veía que era una de las landing más, más este, una landing top, entonces, usé esa, ¿no? Y sí, ha funcionado bien, pero pueden usar cualquier otro landing que les guste, ¿no? Claro. Sabes que muchos de nuestros afiliados que estamos haciendo en las entrevistas nos están contando que les está sirviendo el bot en Telegram, así que es bueno escuchar que a vos también te sirvió. Es bastante útil para escoger landing que estén siendo top, que están teniendo resultados, y también para ofertas, ¿no? Ofertas que están siendo top, ¿no? Es muy, muy útil. Yo lo uso, al menos yo lo uso bastante, el bot. Bien. Aquí nos está mostrando cómo armamos la campaña. Sí, a ver, ahora toca hacer la campaña que, si alguien es nuevo en Google Ads, le va a aparecer algo, hay otras cosas de que se familiaricen, ¿no? Entonces, pero en realidad es bastante sencillo, es bastante intuitivo, porque el mismo Google te va indicando, te va guiando. Por ejemplo, siempre recomiendo, por ejemplo, escoger la opción en el objetivo, clientes potenciales. ¿Por qué? Porque Google se va a centrar en buscar clientes potenciales, ¿no? No directamente ventas, porque todavía no es una venta en sí, ¿no? En ningún sentido. Y luego escogemos, ajá, luego escogemos la opción búsqueda, porque queremos centrarnos en el buscador, en lo que buscan las personas. Ahora, luego... Luego, ya cuando pasamos a la parte de lo que es las palabras clave, aquí también es importante un dato, ¿no? Que es usar palabras clave que directamente nos lleven a la conversión, ¿no? Yo recomiendo usar palabras clave que ya muestren la intención de comprar del usuario, ¿no? Por ejemplo, comprar Matcha Lean, pedir Matcha Lean, precio. Y no poner palabras clave, por ejemplo, cómo se prepara Matcha Lean, no poner, por ejemplo, de dónde viene el Matcha, historia del Matcha, porque eso no le gusta a gente que quiere comprar, ¿no? Entonces, centrarnos más en las palabras clave de alguien que buscaría el producto para comprarlo, ¿no? Como el precio, dónde consigo Matcha Lean, Matcha Lean en Perú, ¿no? Ese tipo de... ¿Puedes usar alguna herramienta que te dé palabras clave? Porque viste que Google a veces te da también una selección y hay otras herramientas free pagas. Sí, Google te da una lista. Yo usé la de Google y sencillamente quité las que no me... Las que no estaban orientadas a la compra, ¿no? Entonces, pero sí hay herramientas. Hay herramientas que te dan palabras clave que te recomiendan, ¿no? Entonces, creo que recuerdo, se llama Surfer SEO. Es una extensión de Chrome que te sugiere palabras clave, ¿no? ¿Algunos afiliados preguntan si la concordancia amplia la dejar así siempre o lo quieras? Sí, justo iba a comentar eso. Yo he probado con las dos y la concordancia... Bueno, si no le ponemos la comilla simple es concordancia amplia. Si le ponemos la comilla simple es concordancia exacta, ¿no? Entonces, yo recomiendo la amplia, o sea, dejarlo sin comillas porque me permite ampliar la búsqueda a otras personas que ponen otra palabra, ¿no? Por ejemplo, pedir marcha de link en Perú o pedir marcha de link con descuento. También lo va a aparecer ahí, ¿no? Entonces, 5.000 es mejor, ¿no? Me ha dado mejores resultados, ¿no? En palabras negativas pondría, por ejemplo, obtener marcha gratis o marcha free, por ejemplo, porque hay gente que no quiere comprar, me imagino. Sí, eso sí es también recomendable poner palabras negativas si usamos concordancia amplia, ¿no? Porque hay gente que quiere un producto gratis, ¿no? Entonces, sería bueno quitarle, ¿no? Ponerle una palabra negativa, marcha de link gratis o marcha de link en farm... Porque también hay gente que pone marcha de link en farmacias, que quiere comprar en farmacias, y es gente que no quiere comprar en línea, ¿no? Entonces, eso también sería bueno quitarlo, ¿no? Ahora, pasamos a la parte ya del anuncio en sí, ¿no? En el anuncio también la clave está en poner palabras que generen, que llamen la atención, ¿no? Generen urgencia, ¿no? Por ejemplo, algo que da muy buenos resultados es descuento por tiempo limitado, oferta solo por hoy, macha a un superprecio, cosas así, ¿no? Que generen urgencia, ¿no? Urgencia de que ese producto está en promoción por tiempo limitado, ¿no? Que tengo que conseguirlo ya hoy mismo, ¿no? Entonces, eso sí me ha dado muy buenos resultados, ¿no? Aquí tienen, no tienes ejemplos, ¿verdad? Sí, María, ¿querías preguntarme algo? Ah, sí, si tenías por acá un ejemplo de tu anuncio. Sí, a ver. Creo que por aquí está. Yo he puesto la lista de las palabras. Creo que más abajo está, ¿sí, verdad? Sí, matcha link, 50% de descuento, oferta solo por hoy, mejor precio. Ahora, el Google Ads te da hasta opciones de poner la cantidad que tú quieras de estos títulos y te los va a combinar, ¿no? Su inteligencia artificial los va a combinar de la mejor manera que tenga mejores resultados, ¿no? Perdón, María, ¿no te lo copié? No, no, está bien, está bien. Yo creo que estoy acá, estamos pasando unos ejemplos, así como comprar MatchSlim, MatchSlim precios, donde comprar MatchSlim es un beneficio de más como ejemplos y también títulos de anuncio que también los pasaste, que era eso, ¿sí, MatchSlim Perú? Es que como no vi screenshot, me desconecté. Pero sí, acá están, acá están. Por ejemplo, MatchSlim Perú, 50% de descuenta. Y este MatchSlim Perú oferta solo para hoy, mejor trae MatchSlim Perú, página oficial. Sí, sí, estos son los anuncios. Claro. Dale. Sí, y también, bueno, nos dan opción de poner una descripción un poquito más larga, donde ya podemos poner los beneficios, ¿no? Del producto, que MatchSlim quema grasa, de forma natural, beneficios así, ¿no? Podemos poner varios. Yo normalmente pongo 10, ¿no? Porque me va a combinar esos tres, los diversos anuncios. La intención de Google va a hacer cara de hacer eso, ¿no? Y ahora, una vez que yo ya tengo el anuncio, voy a, bueno, en este caso yo puse un presupuesto de 9 dólares diario, ¿no? 9 dólares diario, que luego le subí a 10, ¿no? Pero en promedio fue algo de 9, ¿no? Entonces, ahí ya estaría la campaña. Ahora, una vez que está ya lanzada la campaña, Google nos va a dar la opción de configurar la etiqueta de Google, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir a la parte donde está la campaña, nuestra campaña. Nos va a dar en el dashboard del Google Ads, nos va a mostrar un botón que se llama, este, una pestaña, perdón, que se llama configurar la etiqueta de Google, ¿no? Y ahí nos va a dar este código, ¿no? Que aparece ahí. Ese código es el tag o etiqueta de seguimiento, ¿no? Este, y ese lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el head de nuestro documento de WordPress, donde pusimos el PHP, perdón, donde pusimos el HTML, el HTML puro. Ahí va a estar donde dice head, ahí vamos a pegar este código y lo vamos a guardar, ¿no? Entonces, ahí ya estaría nuestro, nuestra etiqueta de seguimiento en nuestra página, ¿no? Y una vez que está nuestra etiqueta de seguimiento. Solo en el head y ya se integra en todo el sitio. Sí. Sí, solo en el head, nada más. Ahí ya estaría. Ahora, una vez que ya está ahí, sencillamente el mismo Google va a ser el, se encarga de hacer el seguimiento. Ahora, ¿cómo sabemos? Ah, algo que sí me había olvidado. A ver, no sé si regresamos a la parte de... ¿Usas ahí el Google Analytics o no es necesario? Bueno, yo no lo uso, pero sí, con la información que me da el Google Ads es suficiente, ¿no? Pero de vez en cuando lo miro, lo miro para ver el seguimiento de, cuando quiero ver el tráfico así por región, por ciudad, ¿no? Bueno, digamos, con este tag, ¿te registra el tráfico en el Google Analytics, si lo abrís o hay que...? No, ya lo registra automáticamente, sí, ya, en el Google Analytics. O sea, ¿te trabajas en el pitch? Perdón, perdón, María, sí. Es que acá te están preguntando, ¿cómo te decidiste conseguir justo estos nuevos dólares por día? ¿Bajo qué criterio? Porque, a ver, siempre yo pongo un precio, por ejemplo, el costo de la venta, la comisión del producto, yo siempre le pongo el comienzo con un 60% de ese diario, de ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es 16 lo que me pagan de comisión por una venta, yo le estaría poniendo el 60% diario, debe ser algo de 9 aproximadamente, ¿no? Redondeándolo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y si veo que la campaña va bien, le voy aumentando un 10%, no diario, pero sí... Entonces, a partir de ahí, ¿no? A partir de ahí, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Este sí está bastante recortado. O tú dijiste, vas aumentando el presupuesto diario, pero no diario, pero ¿cada cuánto tú añades un 10% de presupuesto? Cada semana, cada semana, casi 10 días. Ya, ya, muy bien. Acá hay una pregunta que yo voy a contestar. ¿Este es el trend vision, empujar por marca del producto? ¿Está permitido? Sí, en el combo este está permitido, chicos, porque sí, yo entiendo de qué viene la pregunta, porque unas empresas o unos propietarios de los productos, ellos tienen su parte de su marketing, o digamos, oficial, que tienen un equipo, que empuja el producto, tienen una página oficial, ¿sí? Y por eso, el trend vision que está prohibido, porque, en fin, como que ellos están pagando a los afiliados o que ya pagaron con sus departamentos de marketing, ¿no? Pero en caso de combo no existe eso. O sea, el anunciante no tiene su propio equipo de marketing, el paciente, incluso tampoco tiene su página oficial. O sea, cualquier de ustedes pueden decir, mi página es oficial, ¿me entienden? Y nadie de los representantes del anunciante, nadie los va a demandar, ¿sí? Porque con esto no hay problema, el anunciante no corre su propio tráfico, no posiciona su propia marca como tal. Todo está, como digamos, outsource de combo. Y entonces, ellos no tienen con esto ningún problema. Y Brent Bidding, como tal, sí está permitido en el combo. ¿Perdón? Paul, continúo, por favor. Claro. Sí. A ver, entonces, ya una vez que ya tenemos el etiqueta de seguimiento, sencillamente es cuestión de que el anuncio corra. Y igual que pasa con el pixel de Facebook, el anuncio, el algoritmo va a ir prendiéndonos y va a ir mejorando con el paso del tiempo. Ahora, yo me comprometo a hacerles, de repente, ahorita el tiempo no he detallado mucho a la hora de cómo configurar la campaña, pero puedo hacerles un video, de repente, explicándole más a detalle, ¿no? Porque tal vez van a quedar algunas dudas. Hay personas que no están muy familiarizadas con el Google Ads. Puedo hacerles un video ya más detallado, ¿no? Ahora, una vez que ya está corriendo la campaña, sencillamente hay que dejar que la campaña vaya aprendiendo, ¿no? Es una etapa de aprendizaje, ¿no? Que como todo algoritmo va a ir mejorando, ¿no? Entonces, la campaña, incluso desde las primeras semanas, en mi caso fue bien, ¿no? Fue rentable. Luego fue mejorando un poco más, ¿no? A medida que iba recolectando más datos, ¿no? Y la ventaja también es que Google te permite, sobre la marcha, ir, te hace recomendaciones, ¿no? Que a veces es bueno seguir, ¿no? Por ejemplo, te dice qué palabras clave están teniendo mejores resultados, cuáles no y que puedes tú quitar de ir de la lista, ¿no? Entonces, no te reinicia la campaña, no sencillamente puedes ir. Sobre la marcha, ir mejorando, haciendo mejoras en la campaña. Es una de las ventajas que te da Google Ads. Y con esta forma no he tenido problemas del rechazo del anuncio, ¿no? Como si me pasaba cuando lo hacía directamente trabajando con la landing en mi hosting, ¿no? Ahora, en el caso de estudio mencionas que para que usas Encapsula, para que te dé IPs. Sí. Bueno, Encapsula es una plataforma parecida a Cloudflare. Te ayuda más que nada, aparte que hace copias de tu página en diversos servidores. Entonces, te da dos ventajas. Bueno, una que es que esos servidores tienen IP, pues, diferentes. Entonces, en caso de que el servidor donde esté alojado mi página tenga algún problema y esté en la lista negra de Google, yo no tendría problemas porque mi IP me va a aparecer con otros IP de otros lugares, ¿no? Son IPs repartidos en todo el mundo, en toda Sudamérica. Y otra ventaja que me da es que me da más rapidez porque una persona que está en el sur de Perú, pues, el servidor que va a responder a su búsqueda va a cargar desde el servidor que está más cerca a él, ¿no? Entonces, la página va a cargar más rápido, ¿no? No va a cargar el servidor de, por ejemplo, mi hosting, el que yo contrato, está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si carga directamente de allá, va a tardar unos minutos más, ¿no? En cargar. La ventaja que me da, en realidad, mínima de segundos que demora, que carga más rápido, me da una ventaja porque hay gente impaciente que si ve que la página no carga a los cinco segundos, es sencillamente la sierra, ¿no? Entonces, esa es una ventaja que he notado, ¿no? Lo que se pueden hacer es abrirse una cuenta. Tiene tanto en Cápsula o Cloudflare tiene su versión gratuita. Yo creo que es suficiente, ¿no? Entonces, también la configuración es bastante intuitiva. Ponen su nombre de su dominio. Luego, les va a dar unos códigos de DNS que ustedes tienen que copiar en su proveedor de dominio. Por ejemplo, si es GoDaddy, Banda Hosting, cualquier proveedor de dominio, les va a dar acceso a sus DNS, ¿no? Servidor DNS server. Tienen que sencillamente reemplazarlos, le dan guardar y ya. Y es sencillamente su página va a estar alojada en todos los servidores que tiene la plataforma, ¿no? Es una de las ventajas, ¿no? Últimamente está siendo bastante flexible Google. Y está haciendo tantos problemas con los IP como antes, ¿no? Pero siempre es bueno. Genial, genial. Para hacer la cuenta en Cápsula, siempre pusimos un link en el Cápsula Studio que María recién la abrió. ¿Desde esa página se puede crear una cuenta free? ¿O hay, por ejemplo, en Cápsula.com serviría? ¿O va a otro lado? Sí, entran ahí. Ese es el link que he puesto, ese es el de la página. Te sale en Cápsula. Abajo dice Start Free, tío. ¿Qué le interesa? Ajá. Sí, claro, Start Free. Una cuenta gratuita. Yo creo que es suficiente porque tiene su versión de pago, pero no es necesario usar la versión de pago, ¿no? Con la versión gratuita es suficiente. Dentro de la plataforma no es complicado. No, solo copiamos los Name Servers y ya se integra con Incapsula. Sí, sí, copia los Incapsula, te da unos Name Servers y dan en nuestro proveedor que usemos, ¿no? Por ejemplo, si usamos BANA Hosting, entramos a BANA Hosting, hay una parte donde es configurar Name Servers y ahí le pegamos los que nos ha dado Incapsula y le damos guardar. Y ya, esperamos, demora, no es automático porque demora cerca de tres horas aproximadamente que se copien, que se haga la copia en todos los servidores, ¿no? Pero una vez que no es eso, ya estaría, ¿no? Es decir, estamos teniendo Marietas con Sinaudia. Sí, ahora sí. Pa, caen un poquito más preguntas y preguntan, ¿qué diferencia hay entre configurar la campaña en ventas o clientes potenciales? El señor dice que yo las configuro en ventas. Bueno, yo en ventas, lo que pasa es que si lo ponen en ventas, el algoritmo se va a enfocar en hacer ventas, ¿no? Clientes potenciales es tipo recuperar los datos. Ventas. Entonces, creo que tenemos en ese tipo de objetivo, ¿no? Que es el cliente. En personas que van a rellenar el promoción, ¿no? No es personas que van a comprar directamente. O sea, para recopilar los datos, sí, mejor usar clientes potenciales. Pero si fuera pagar con tarjeta, digamos, si es ya por la venta. Está un poquito lenta la conexión de Paul. Ahí ya volviste. Sí, ya. Ahí ya, sí. Ahí ya. No, no le escuché la última pregunta, perdón. Ah, no, qué bueno. Entonces, si, por ejemplo, estamos recopilando los datos de una persona, como en nuestro caso, número de teléfono y nombre. Este es cliente potencial. Y si estuviera, por ejemplo, pagar con tarjeta de crédito, esto ya fuera en venta, ¿no? Claro. Claro, poner con tarjeta de crédito ya es una venta directa. Eso sí ya sería venta. Y acá hay otra pregunta. ¿Dejas palabras de concordancia amplia siempre? Sí, María, recién la responder dijo que sí, deja concordancia amplia. Sí, yo uso siempre concordancia amplia. No pongo las palabras con comía simple porque comía simple es concordancia exacta, ¿no? Entonces, prefiero dejarlas con concordancia amplia y poner en negativo las palabras, como mencionó Marcos, las palabras que no van a generar compras como son este match link gratis o cómo obtener match link gratis, cosas así, ¿no? Paul, ¿pediste algún pago, algo por el estilo o con el precio que ya, el pago que ya tenía la oferta la empezó hasta correr? Sí, yo pedí un BAM, sí me lo aceptaron hace, en ese tiempo, y con ese he estado corriéndolo, ¿no? Entonces, este, pero ya sin el BAM estaba dando buenos resultados, con el BAM aún mejor, pues, ¿no? Entonces, este, eh, sí, sí. Y la, la, para hacer los pagos, para hacer los pagos a Google Ads, ¿usás tu tarjeta, Convocar o algún otro servicio? Eh, uso mi tarjeta, eh, mi tarjeta de Payoneer, para hacer los pagos, ¿no? A la, eh, es la misma tarjeta que, que uso para hacer todas las compras que hago por, por internet. Eh, la tarjeta física. Ajá. Ah, genial, genial. ¿Tenés más preguntas, María? Ah, eh, María, tenés apagado el micrófono. Aquí están preguntando, Paul, ¿no has tenido ningún baneo corriendo este tipo de ofertas en Google? Eh, no, baneo no. Eh, para... Sí, pero mi problema era el rechazo de los anuncios. Baneo no, rechazo, me lo rechazo. O sea, sí, te estaban rechazando los anuncios, pero... Me lo rechazaban todos los anuncios. Pero nunca me baneaban, o sea, no, no, hasta el momento. Sí, yo creo que. No, 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 no. Está un poquito mal la conexión, parece. eso. Marx, estás muteado. Ahora yo, perdón. Nada, decía que en el caso de estudio, Paul le explicó que él no estaba usando cloaking, que por eso usaba el tag de Google, porque algunos preguntan si usa cloaking o alguna herramienta de Black Hat. ¿Es correcto, Paul? No sé si me escuchás ahí. Bueno, creo que Paul ahora se reinicia y va a volver con nosotros. Pero, chicos, sí, miren, este caso de estudio ya lo publicamos en nuestro canal, sí, o sea, todo lo que ahora estoy mostrando en mi pantalla. Ustedes pueden encontrar en nuestro blog también, ¿sí? Entonces, las dudas que tengan, también pueden consultar a este texto. Y, sí, ya Paul está comentando algo sobre cómo, qué hizo y que antes se rechazaban los anuncios por eso justo el código que tiene Combo, esta parte de código. Y se lo quitó por usar API como la manera de trackear los leads. Y, bueno, y la documentación de eso les también podemos pasar. Bueno, incluso Paul dice que está en acceso público, así que no hay problema, se puede encontrar. Perdón, Paul, tú estabas entrecortado y, bueno, ya estás de vuelta. Sí. Sí, sí, le comentaba que yo no, el tema de clógic no lo uso. Lo que comento en el caso es así tal como lo hago, ¿no? Entonces, este, pero sí me comprometo a hacer un video explicando detalladamente cómo se configura la campaña, ¿no? Para que puedan ser de utilidad para otros afiliados, ¿no? Sí. Acá viene otra pregunta. ¿Has colocado tarjeta Payoneer en tu cuenta en dólares cuando las has abierto? ¿O esa tarjeta Payoneer es un segundo método de pago alternativo? ¿Pagas en dólares o en tu manera local? En dólares, sí, en dólares. ¿O sea, cobras el compra en dólares o pagas en dólares Google? Sí, todo en dólares, sí, todo en dólares. Es mejor, ¿no? Tenerlo todo en dólares. Y más fácil, menos conversión y menos pérdida de plata en el cambio. Sí, claro. Perfecto. Chicos, si tienen algunas más preguntas, por favor, ya no es paso porque ya vamos a terminar pronto. Sí. Bueno, ¿qué quería preguntar? Ol, mira, según tu experiencia, o sea, no importa qué oferta de combo, por ejemplo, estás creyendo, solamente que tiene que estar en una etapa de modidez. O sea, no importa la vertical. Claro, no importa la vertical. Por ejemplo, yo he corrido de belleza, de ofertas como Rechol y Noyelurón, que alcanzaron una etapa de madurez y que eran muy buscadas en Google. Ahí se podían hacer campañas, ¿no? Entonces, tienen que estar en esa etapa, ¿no? Como les digo, pueden buscar en Google Trends la tendencia de la búsqueda y van a ver cómo es que, por ejemplo, en el caso de Matches Link, ha ido aumentando en los últimos meses, ¿no? Y más que nada, como estamos en verano, ha aumentado aún más, ¿no? Porque la gente, pues, como quiere verse de forma para el verano, ha estado buscando el producto, ¿no? Es un producto que se ha vuelto muy popular, ¿no? Entonces, tiene buena cantidad de búsquedas. Igual pasa en México, en otros países, porque también he hecho la búsqueda en esos países. Y también estoy haciendo campañas ahí de Google Trends. Mira, tú sí corres Perú. Bueno, tú eres Perú. Y además, chicos, Perú es uno de los primeros países que nosotros abrimos en América Latina. Pues, por eso es uno de los más antiguos, digamos, para nosotros y para el mundo, además. Pero, bueno, ¿qué otros países? Bueno, Perú, ya sabemos. México ya mencionaste. ¿Algunos otros países que te corres en América Latina? ¿O cómo te centraste en estos dos? No, también son buenos Colombia y Chile. Colombia y Chile también han tenido buenos resultados. Lo bueno es que los productos normalmente, por ejemplo, Machelin, están en todos esos países, ¿no? Están también ahí en Colombia y en Chile. Ahorita, que entre en la etapa ya de madurez, productos de belleza. Por ejemplo, Simpla, ahorita no es muy conocido, pero va a llevar un momento en que va a entrar en esa etapa. También sería buena opción para correr ahí ofertas, ¿no? Simpla sí está en varios países. Está en México. Y articulaciones, ¿no? También, también, sí, también he corrido, por ejemplo, yo corrí bastante, me acuerdo, Flico Steel. Ahorita me dijeron que ya no está. Hay otros productos que están, bueno, como son nuevos, están recién en una etapa inicial, ¿no? Bueno, he tenido algunos inconvenientes, por ejemplo, hay un producto que se estaba haciendo conocido acá en Perú, que era Rodenza, pero salió, no sé si ya habrá vuelto. Sí, Rodenza me acuerdo que era, entonces, creo que era el que estaba reemplazando a Flico Steel. Ahora, salió y entonces ya tuve que detener la campaña porque ya no estaba disponible, ¿no? Pero sí, hay que estar muy, hay productos que son muy buenos, como por ejemplo, Marge, también es un producto que siempre va a ser buscado, ¿no? En Google. Sí, Rodenza lo separó en septiembre del año pasado y fue reemplazado por Susterox Perú. Claro, Susterox. Exactamente. Sí, correcto. Sí, a veces pasa que la oferta se vende rápido y se agota stock o a veces el anunciante decide no reponer stock, reemplazarlo con otra, así que son cosas que pasan, digamos, en el mercado. Pero está bueno lo que vos dices porque hay que tener presente eso. A veces es un buen indicativo, si la oferta se vende rápido y se agota el stock rápido, cuando la volvemos a lanzar, hay que aprovechar ese momento para aprovechar el stock. Sí, sí, sí. Claro, eso pasa cuando el producto es bueno, ¿no? Y, chicos, miren, también otra cosa, que cuando, por ejemplo, nosotros armamos los top ofertas, lo armamos por volumen. Y volumen es una cosa que sí se está vendiendo. Y también para Google Ads es siempre una buena noticia. O sea, si una oferta se estaba manteniéndose en top, entonces ya lleva muchas ventas, entonces ya tiene un reconocimiento en el país. Entonces, bueno, puede ser por otro tipo de tráfico, puede ser muy baja calidad, puede ser un push, un pop, ¿me entienden? Y la verdad, bueno, ya vienen ventas. Entonces, la gente ya empieza a reconocer y a saber. Entonces, dos veces dio un banner en, no sé en cuál página, no lo compró allá, pero se fue para googlear, lo googleó, encontró a usted allá en Árima y lo compró a usted. Por si acaso, ahora como que me ocurrió que yo veo que AppVision, por ejemplo, es Visión para México, está en top, top por varios meses ya. O sea, Paul, conviene revísalo, de pronto vas a caer a AppVision porque sí está muy arriba en ventas ahora, de pronto ya tiene suficientes vistas. Sí, 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 tenía que revisar las búsquedas, ¿no? Bueno, también acá está preguntando cómo se hace para limpiar el código de landing del combo, hasta qué parte para no copiar la API. Bueno, yo creo que ya lo hablamos ahora, pero el API, bueno, la API, de pronto tiene sentido pasarlo en el chat para mostrar qué parte del código del combo, eso se refiere a API. Y que no tiene que borrar y tiene que reemplazarlo por un link que se crea por link de API, digamos. Bueno, sí, Paul mencionó que básicamente es el formulario de adcombo, ¿no? Es lo que hay que sacar del código y crear el propio formulario con el plugin. Sí, pero de pronto mejor mostrar el código, esta parte del código, para decir, bueno, este tipo es hacer a recuperar los datos en la línea de adcombo, para recuperar los datos de sus clientes, mencionando, claro, que son sus clientes que vienen de su cuenta de adcombo. María, no te escopié bien, si como que se me cortó la... Sí, estaba hablando que, estaba preguntando cómo limpias el código de la landing. Yo decía que, lo mencionaste recién, que era más que nada sacando el formulario y poniendo el formulario que creas con el plugin. Pero, bueno, María comentaba que tal vez que era bueno mostrar en el código después, en otro momento, cómo se hace. Paul, creo que se te congeló la pantalla. Bueno, igual... Claro, tenemos ya todos los elementos de la campaña, ¿no? Tenemos cómo buscar la oferta, la instalación del tag, la instalación de la API, cómo armar la campaña en Google Ads, e incluso usando el bot de Telegram. Así que creo que ya tenemos todos los elementos para empezar a testear campañas con Google Ads. Paul, ¿me escuchás ahí? ¿Me escuchás? Ahí te escuchamos. Ya. Sí, a ver, la idea es sencillamente sacar el formulario del código HTML. El que nos viene ahí por defecto es el formulario que está en el script, ¿no? O sea, ya viene el que manda a... Order.hp, ¿no? En esta sección. Vamos a pegar el código HTML sin ese formulario. ¿Por qué? Porque lo vamos a reemplazar con el que hemos hecho nosotros con nuestro plugin. El plugin que manda la API como URL, ¿no? Entonces, eso sencillamente es lo que tenemos que hacer. Cambiar. Quitamos ese formulario. Una vez que lo quitamos, copiamos el HTML. Y luego ya le vamos a poner el formulario que hemos creado nosotros, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y la documentación, ¿cómo hacer esta URL de API? Pueden preguntar. Bueno, a mí a Omar Poso, bueno. Y también ya Paul nos prometió que nos va a crear un pequeño video como lanzar la campaña en Google Ads, ¿verdad? Sí, les voy a hacer un video tutorial para la creación de la campaña. Y también, sí, también un video tutorial de cómo hacerla, copiar el código, cómo hacer, pasar de la página en HTML a la página de WordPress, ¿no? Para que sea más sencillo para ustedes. Sí, como que tú lo comentaste por escrito. Pero ahora que empezamos a hablar, bueno, como que si darán más dudas, dudas si crees un video, es espectacular, la verdad. Bueno, no te va, dime. Yo voy a hacer el video y te la voy a llegar. Gracias, mamá. Bueno, chicos, Paul, muchas gracias, ¿verdad? Por compartir la información. Para nosotros era súper importante y súper útil, especialmente que, como yo te digo, no hay muchas personas que, sí hay, que no corren Google Ads, pero no están masivamente, por ejemplo, como Facebook, ¿sí? Entonces, muchas gracias por compartir la información en tu casa de estudio. Súper buena, súper útil, la verdad. Muy, muy, muy útil, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Sí, te vamos a dejar ahí seguir trabajando. Quiero no robar más tiempo tuyo. Chicos, gracias por estar acá, por pasar las preguntas. ¿Quién no alcanzó a ver el video en vivo? Vamos a verlo luego en la grabación. Y bueno, esta semana ya nosotros vamos a ver con muchos de ustedes en el Meetup de Combo que va a ser aquí en Medellín el 3 de marzo. Así que quien todavía no se registró, por favor, escríbanos a mí o a Marcos. Qué mal que Paul no va a ir, pero de pronto va a ir para la siguiente. La próxima, sí, la siguiente de todas maneras. Sí, perfecto. Sí, así que estamos preparando todo, chicos. Excursiones, brindis, Meetup, bebida, comida, networking, todo. Todo, así que no se lo pierdan. Vamos a grabar después los videos, así que va a estar lindo. Sí, Paul, muchas gracias, de verdad. Muy útil de tu parte. Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias, María. Paul acaba de salir en operación, así que muchas gracias por estar aquí a pesar de que está en recuperación. Sí, sí. No, no sabía. No, muchos saludos para ti. Más gracias de nuestra parte. En este estado de estar con nosotros. Saludos. Y que te recuperes pronto. Saludos. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.